Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo 27-22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos les dijeron, sea crucificado, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada levantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó, dice la palabra, tomó agua y se lavó las manos. Delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Bendito es el Señor. Y se burlaban del Señor. Bendito es él. Santo es Dios. Hemos entendido que Jesús es justo. Vino enviado del Padre con un corazón sincero, con un corazón completamente entregado a su Padre y lleno de amor y esperanza para todos nosotros. Y el mundo entero lo desechó hasta el punto que lo crucificaron. Y de premio fue la cruz y la corona de espinas. Alabados al Señor. Pero preguntamos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, los creyentes? ¿Qué es lo que nos espera? En ese pasaje de Lucas 23 al 26, perdón, de Lucas 23, desde el versículo 26 al 31, habla que cuando Jesús iba a la cruz, las mujeres lloraban y Jesús les dijo en el versículo 23, 28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué tenían esas mujeres que lloran por nosotros? Porque los hijos de esas mujeres en general somos nosotros también. La descendencia que ha creído en el Señor hoy. Y dice el versículo 31, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Tremendo. O sea, que en el justo hicieron tantas cosas atroces y terribles, ¿qué no harán en nosotros, hermano, que no alcanzamos ni siquiera el dedito peñique del Señor Jesucristo? Que no le llegamos ni siquiera ni al tobillo. ¿Qué no harán con nosotros? Alabados al Señor. Es necesaria, Iglesia amada, que usted y yo entendamos como creyentes que este camino, el Evangelio, es un camino que tenemos que llevarlo con la corona de espinas. Triste es de muchos creyentes que opinan y piensan, bendito es el Señor, que creen en sus corazones que por ser cristianos y el hecho de ser cristianos, Dios nos va a prosperar y todo va a ir bien y nada va a pasar y vamos a andar en manos de alabados y aplaudidos. Pues déjenme decirle, están equivocados. Dios nos ayuda, Dios nos sostiene y en el Señor somos más que vencedores, pero la victoria en el Señor es permanecer, pase lo que pase. Pase lo que pase, nosotros permanecemos en Cristo. Bendito es Dios. Y eso es lo que muchos no han podido entender y por eso mucha gente se decepciona de este camino del Señor, porque están esperando es aplausos y bendiciones a granel de todos los lados y que somos intocables y que nada nos pasará. Uno de los pueblos más sufridos en esta tierra y más perseguido es el pueblo del Señor. Y lo vamos a ver con la palabra. El premio en este mundo es la corona de espinas. Si queremos esa coloria incorruptible de gloria, tenemos primero que soportar la corona de espinas en esta tierra, en este camino. Dice la segunda epístola a Timoteo, en el Nuevo Testamento, segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice lo siguiente, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces todos los que queramos vivir en este camino piadoso del Señor vamos a perseguir, vamos a padecer persecuciones. La Biblia no miente y muchos cristianos apenas medio los vituperan, ya se desaniman. Si viene una crisis, ahora con el coronavirus muchos están apartando porque la crisis los ha hecho apartarse. Hermanos, entiendan, bendito es el Señor, nosotros dependemos de Dios y eso significa que vamos a ser probados cada día, cada instante en este camino, porque aquí en la tierra lo que tendremos será aflicción y muchas necesidades y problemas, pero tenemos una gran esperanza que si soportamos la corona de espina alcanzaremos la corona de vida. Tenemos que estar preparados para esta verdad, Iglesia. Si no estamos preparados para sufrir en este camino, no alcanzaremos la corona de vida, porque este es un camino de persecución, es un camino donde nos aborrecen, donde nos persiguen, donde nos vituperan, lo dice la palabra. Y usted debe tenerlo claro, hermano, porque nuestra visión, nuestro pensamiento, nuestro corazón está en lo que no vemos, en la esperanza que el Señor nos ha dado. Y es de estar un día con Él y recibir la corona de vida, pero no en la tierra. En la tierra tendremos problemas, aflicciones, persecuciones y cuántas cosas a la va a usar, Señor. Dice la epístola a los filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente, ponga mucha atención para que entienda, hermano mío, para que no se desanime, para que usted y yo nos sostengamos en el Señor, pase lo que pase. Gloria a Dios. No sabemos qué puede pasar. Después, todo está yendo muy bien, pero hermano, gloria al Señor. Pero cuando venga lo difícil, tampoco retrocedamos, porque sabemos que es parte de este camino. Dice la palabra en la epístola a los filipenses, capítulo 2, versículo 5, hay pues en vosotros este sentir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a ver cuál sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le saltó hasta los ojos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ese mismo sentir dice la Biblia esté también en nosotros. Vamos a ser humillados, vamos a ser perseguidos. Entiéndelo, amada iglesia, no nos van a amar, todos no nos van a amar, todos no nos van a aplaudir, todos no van a estar diciendo aleluya, qué lindo. No, hermano, no. Estemos preparados para lo que venga. No sabemos. Pero si estamos conociendo esta palabra y entendemos esta verdad, no sufriremos, hermano, decepciones ni nos apartaremos porque estamos confiando en el Señor, su gran misericordia, que a pesar que seamos muy sufridos en esta tierra por persecuciones, por causa de su nombre y por lo que sea, aquel día tendremos la corona de vida. Pero hoy, amada iglesia, no sabemos, no sabemos, aleluya, no lo sabemos, podemos ser despreciados y perseguidos. Es una de las cosas que pasa naturalmente en este camino. Si creemos en el Cristo que vive, muchas personas nos van a aborrecer, el mundo nos aborrece, bendito es Dios. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 22, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Esa es la coluna de espina, pueblo. Nos van a aborrecer y vamos a ser bienaventurados y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Somos bienaventurados y dice, gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Esa es la corona de espina. Que nos vituperen, que nos señalen, que nos desprecien, alabados al Señor, aún dentro de la misma familia, aún dentro de los mismos hermanos muchas veces porque desprecian la doctrina que tú vives. Porque así hacían sus padres con los profetas. Todos venimos padeciendo las mismas persecuciones, las mismas necesidades y los mismos problemas porque siempre el Señor desde el principio su ley, su doctrina, sus reglas, han sido despreciadas por la humanidad pecadora. Y nosotros hemos salido de allí, pueblo. Y dice el Señor, no se preocupen, son bienaventurados. Entonces, ese desprecio, esos señalamientos son bienaventuranza para nosotros, iglesia. No desmayemos. Yo he escuchado decir, ahora que estoy en Cristo me va más mal. he escuchado decir, ahora ya no puedo más. Muchos dicen, yo quiero ya renunciar, quiero correr. Pues, haces mal, hermano. Hay que soportar, hay que aguantar. Y la batalla más grande que tenemos es con nuestro propio cuerpo, con nuestros propios deseos, con nuestros propios caprichos. Pero déjeme decirle, alabados al Señor, soportemos, hermano, llevemos esa corona de espina, carguemos la cruz. Por eso dice el Señor en su palabra. De otra manera lo dice, el que quiera seguir en poseer tiene que tomar su cruz, hermano. Este camino es así, iglesia. Por eso que no todo el mundo puede ser de Dios. Animémonos, hermano, esté pasando lo que esté pasando, tenemos la situación que estemos, confiemos, luchemos, pidamosle a Dios, hermano, que nos aumente la fe porque no podemos desmayar por las circunstancias. Entiéndelo, bendito es el Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. No desmayemos, amada iglesia, confiemos en su amor y en su misericordia. Pero este camino es sufrido. El Señor mismo lo dice, este es un camino de amor, claro, pero ¿cómo es el amor? El amor es sufrido. El amor es benigno, pero también es sufrido. Y dice la palabra que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Por amor, Cristo soportó todo por amor a nosotros y amor a su Padre celestial, a nuestro Padre, que fue quien le dio el mandato. por amor, hermano. Y el amor es sufrido. Pueblo, entiéndelo, no podemos desmayar, no podemos mirar atrás, no podemos decepcionarnos porque vamos en este camino y nos vituperan, nos señalan, nos critican, no importa, no importa. Tenemos que saber en quién hemos creído, amado pueblo. Entiéndelo de todo corazón, quien no conoce esta doctrina a fondo, quien no conoce cómo es el asunto, seguro que en el camino desmaya, seguro que en el camino hasta desprecia al Señor diciendo ahora estoy peor, ahora la situación es más terrible, ¿qué está pasando? Porque no tenemos esa fe, pueblo, tenemos que creer, hermano mío. Ahí está el apóstol Pablo antes de ser llamado por el Señor. Jesús le dijo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón, dura cosa. Y lo enseñó el Señor cómo es de duro este camino, pero él entendió y permaneció hasta el final, hermano, y hoy está en gloria, aleluya. Vamos a entender el Evangelio, pueblo. El Evangelio es para valientes, no podemos desmayar, bendito es Dios, santo es él. Dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 14, yo les he dado tu palabra, dijo el Señor Jesús en aquella oración antes de partir de esta tierra, yo les he dado tu palabra, dijo el Señor Jesucristo, orándole al Padre y el mundo los aborreció. Ahí está, pueblo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Está diciendo el Señor, mire, yo les he dado lo tuyo, tu palabra, Padre amado, yo se las he dado a ellos y ¿qué pasó con eso? El mundo por esa razón los aborrece. Esa es una corona de espina que tenemos que llevar, iglesia. Esa es la cruz que tenemos que cargar. El mundo nos puede amar solamente si somos del mundo, el mundo ama lo suyo, pero si somos del Dios, el mundo nos aborrece, iglesia. Nos aborrece, por eso que muchos cristianos se vuelven mundanos, porque quieren que el mundo los aplauda, quieren que el mundo los alabe, quieren que los amigos del mundo le digan que linda te ves. No, hermano, te van a decir, te ves vieja, esa falda te cae mal, mira, parece una vieja, parece una anciana, no vas a conseguir marinos si te vistes así. Ese es el mundo. Ese es el mundo, hermano. Y ese problema lo tienen muchos cristianos que no están firmes, empiezan a sentirse tristes, empiezan a sentirse mal y empiezan hasta a compararse con el mundo y dicen en sus corazones la gente del mundo le va mejor, viven más contentos, hacen lo que quieren y hasta prosperan y nosotros aquí así piensan muchos hermanos que no han entendido ni han sido libres. Dispongamos el corazón, este es un camino donde tenemos que llevar la cruz y la corona de espinas y iglesia. Alabado sea el santo nombre de nuestro Padre Celestial. No nos equivoquemos, pueblo amado. Si no hemos entendido este camino como es, nos vamos a decepcionar, pueblo. Afirmémonos. Ahora, Dios es bueno y misericordioso y nunca nos probará más de lo que podemos soportar. Y a pesar que vengan muchas pruebas, también van a llegar muchas bendiciones y qué más grande bendición que la salvación, que la corona de vida. Pero hay que sufrir un poco. No lo digo yo, lo dice la palabra. Yo les he dado tu palabra, dijo el Señor y el mundo los aborreció. Y vivimos diciendo eso me dolió, me dolió porque mi hermano me aborrece, me dolió porque mi hermanita me dijo tal cosa, me dolió lo que me hizo mi mamá, me dolió lo que me dijo mi papá, me dolió cuál te dolió, el mundo, nos aborrece iglesia. Alába lo que él vive, hermano, tienes que entender esta palabra, si nos afirmamos en ella, el mundo no podrá, pueblo. Cristo venció al mundo, no temáis, Cristo lo venció. Y nosotros también tenemos la victoria, si confiamos en él, si entendemos esta verdad, aleluya. yo les he dado tu palabra, o sea, el conocimiento, la doctrina, lo que estamos aprendiendo y qué va a suceder, el mundo nos va a aborrecer porque no somos como ellos, como tampoco yo soy del mundo, dijo el Señor. ¿Entiende lo pueblo? Esto es así, amada iglesia. Y dice el Evangelio, según San Juan, capítulo 15, versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidéis en el Padre, al Padre, perdón, en mi nombre, él o los dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si el mundo os aborrece, dice el Señor, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, dijo el Señor. Acordaos de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Ahí está el consejo de mi Rey. Está diciendo el Señor en su santa palabra mire, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron y me pusieron la corona de espinas sin ser injusto, sino justo y bueno, pues a ustedes también lo pueden perseguir. Eso es el consuelo que el Señor Jesucristo nos está dando. Aquí lo dice textualmente. El siervo no es mayor que su Señor. si a mí me han perseguido también a vosotros, también a nosotros os perseguirán. Eso dice el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 20. Entonces, el siervo no puede ser mayor que su Señor. A su Señor lo persiguieron y lo crucificaron, pues a los discípulos también los van a perseguir, pueblo. ¿Entiende esta palabra? Esa es la corona de espinas. Tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que tener conciencia de lo que significa ser un creyente. Si nosotros no entendemos esta palabra, cuando venga cualquier circunstancia nos vamos a apartar. Por eso no podemos vender un Evangelio, muchos que venden un Evangelio falso al mundo. A la gente le hablan de un Evangelio de dinero y se venden. Eso no es así. Lo de Dios es por fe y lo de Dios en la tierra es para que nos persigan y nos aborrezcan. La gran ganancia es en el reino, allá donde está la corona de vida, la gloria eterna. Pero en la tierra, pueblo, en la tierra lo que vamos a tener es muchos problemas por causa del Evangelio estemos preparados. Entendamos esta verdad, pueblo amado. Sí, uno soporta y aguanta y se goza porque en el Señor es así y el Espíritu de Dios nos da la fuerza y nos da la fe y nos da el ánimo. Pero déjeme decirle, no desmayemos, amada iglesia. Tenemos que soportar la corona de espina, pueblo. Santo es Dios, aleluya. bendito es el rey que vive. No olvidemos, vamos a mirar la razón principal por la cual somos perseguidos. Vamos a mirarlo para que usted y yo entendamos qué es lo que pasa y por qué fue que persiguieron a Cristo también. Eso está en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 11. dice bienaventurado Mateo 5 11 bienaventurado soy cuando por mi causa os mituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo bienaventurado dice el Señor que somos gozaos dice aquí gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros y dice Señor vosotros refiriéndose a la iglesia a nosotros a los que estamos creyendo en él vosotros sois la sal de la tierra yo te digo algo tú has tenido alguna vez una herida y la has echado sal échale qué pasa si hay una herida y la hecha sal y qué dijo el Señor que somos bienaventurados y nos persiguen por él y que nosotros somos la sal de la tierra la sal de la tierra y qué hace la sal qué es lo que quiere decir el Señor con que somos la sal de la tierra y dice pero si la sal se desvaneciere con que se salará o sea que nosotros estamos como la sal para salar a quién qué salamos qué quiere decir el Señor como ese dicho el pecado allí le echamos sal al pecado le decimos al pecador que eso lo va a llevar al infierno le decimos al homocensual que tiene que arrepentirse le decimos al fornicario que tiene que arrepentirse le decimos a la lesbiana que tiene que arrepentirse le decimos al ladrón que tiene que arrepentirse porque la palabra de Dios enseña que ni el hidrólatra ni el fornicario ni el adultero ni el afeminado van a entrar al reino de los cielos y la sal de la tierra tiene que salar el mundo con la palabra que fastidia al pecador que fastidia al que no tiene a Dios en su corazón y se enojan y nos persiguen por esas razones y nos censuran porque somos al pueblo y qué está diciendo el Señor si la sal se desvanece para qué sirve tenemos que insistir tenemos que seguir hablando tenemos que seguir enseñando guste a la gente o no le guste esos son motivos para que nos aborrezcan iglesia porque somos la sal de la tierra y le echamos sal a esas heridas a esas llagas podridas y no les gusta le duele esa es la razón amado pueblo alabado sea su nombre pero qué hacemos qué hacemos si la sal tiene que funcionar pueblo si la sal se desvanece no sirve para nada salar al mundo tenemos que salar al mundo echale sal a la herida tenemos que salarlo tenemos que decirle la verdad tenemos que decirle que eso es malo tenemos que decir que Colombia está bajo maldición si no se arrepiente si no cambian muchas leyes que están abominando este país seguimos con problemas y cada día es peor y peor y no hay estrategia que valga lo vimos en la palabra anatema estamos en anatema esta nación por causa de las abominaciones que practicamos es el asado al pueblo esa es la razón por la cual nos aborrecen y dice el Señor vosotros sois la luz del mundo la luz que hace la lámpara mostrar lo que está en tinieblas lo que está en oscuridad lo que nadie ve lo que todo el mundo dice que es bueno la luz dice es malo mira es malo porque Dios es la luz y nosotros estamos encargados de mostrar la verdad y también somos luz de esta tierra pueblo así como la sal y que hace la luz mostrar poner el dedo donde está el veneno donde está la pudrición donde está el pecado donde está la maldad para que el mundo de pronto se arrepienta esa es la razón por la cual nos aborrecen es esa y esa cruz tenemos que llevarla esa corona de espinas tenemos que sufrirla no sabemos hasta que día pero Dios es el que gobierna los cielos y la tierra y estamos bajo el hermano su gobierno a quien le gusta que le muestren y le digan que eso es malo que eso lo va a llevar a condenación que eso es abominable a quien le gusta y eso nos toca hacer como sal de la tierra nos toca hacer como luz del mundo nos toca mostrar el pecado toca y ese es motivo para que nos aborrezcan ese es motivo para que nos desprecie ese es motivo para que nos persigan y esa es la cruz esa es la corona de espinas que tenemos que llevar entiéndelo en tu casa hay que hablar del hijo hay que hablar de la hija hay que hablar del padre hay que hablar del abuelo hay que hablarle hay que hablarle y hay que hablarle así se enojen así te echen no es así o tú no abres tu boca o tú dices que todo está bien o tú guardas el anatema no somos luz pueblo y esa es la razón por la cual nos aborrecen porque mostramos lo que está en oscuridad la palabra lo señala la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice nos toca hacerlo bendito es el Señor vosotros sois la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder o sea que usted y yo como hacemos para no hablar como hacemos para no decir esto está mal esto está mal como lo hacemos para no predicar el evangelio como hacemos como podemos callar la voz al Señor como iglesia tenemos que llevar esa corona de espinas que nos aborrezcan y nos mitupere y nos señale y nos persigan por causa de mi Señor su santa palabra no podemos escondernos alabado sea su nombre la corona de espinas tenemos que soportarla con alegría y con gozo porque somos la sal de la tierra porque somos la lámpara también de este mundo Cristo dejó su luz encendida en usted y en mí y tenemos que resplandecer en medio de las tinieblas pueblo y está el pecado allí pero Dios te lo revela a ti me lo revela a mí o lo vemos simplemente lo vemos por el espíritu y decimos esto está mal joven esto está mal padre esto está mal madre esto está mal esposa esto está mal esposo y ellos se enojan ellos se alejan hasta nos maldicen esa es la cruz hermano esa es la corona de espinas que hizo Jesús él decía por cual de las buenas obras que he hecho me levantan a piedra porque me insultan porque me quieren matar porque por las buenas obras que he hecho y si insistían e insistían en matarlo hasta que lo lograron porque el mundo no quiere que le muestren su pecado el mundo no quiere que le muestren su maldad el mundo quiere decir que está bien y no está bien pueblo y usted y yo somos los encargados de decirle está mal está mal está mal y eso es razón para que nos aborrezcan esa es la corona de espinas amada iglesia súfrenla sufrámosla con alegría y con gozo entiéndelo y hay de nosotros y el mundo nos ama porque nos ama el mundo amará el mundo su pueblo el pueblo del señor yo no creo la palabra no miente el mundo nos aborrece porque estamos llevando una palabra que los señala que los condena y ellos no quieren escuchar eso el mundo no censura usted ve todas las adominaciones que hacen en las películas y en todas las propagandas que los gobiernos y todas las naciones hacen a través de sus medios pero hable usted para que vea cómo lo censura todo ese pueblo amado entiende esta verdad el evangelio no se puede esconder la palabra de Dios está escrita ni el fornicario ni el adúltero ni el ladrón ni el mentiroso ni el que se echa con varón ni el afeminado ninguno de ellos tiene entrada en el reino de los cielos ese es motivo para que nos aborrezcan que podemos hacer pueblo santo es Dios aleluya y esta es una gran verdad y Dios nos quiso preparar para ella para que no desmayemos y por eso dice el evangelio San Lucas capítulo 14 versículo 26 dice si alguno viene a mí y no aborrece a su padre a su madre a su mujer e hijos hermanos hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo esto no quiere decir que tenemos que aborrecer a papá y mamá en el sentido que tenemos que desecharlos porque entonces la Biblia dice que tenemos que que velar por ellos y ayudarlos esto quiere decir que si nuestros padres nuestras madres nuestros hermanos nuestros amigos y quien sea y aún nuestra propia vida va en contravía de lo establecido en el Señor no podemos marcharle no podemos pueblo no podemos ser discípulos si lo de mi corazón va en contravía de Dios y yo me voy a ir ahí a favor de mi corazón no puedo ser discípulo del Señor si mi padre y mi madre van en contravía hermano yo sigo más a ellos por el amor que le tengo no puedo ser discípulo de mis reyes aleluya es una corona de espinas porque la carne y la sangre llaman dice la gente llaman hablan a la persona pero el poder de Dios es más grande iglesia si tenemos la fe dale la gloria al que vive aleluya cuantos apartan de este camino por amor a sus padres por amor a sus hijos por amor a su marido a su mujer no hermano no hasta mi propia vida hay que aborrecer yo en contravía mi corazón contra la palabra contra el evangelio contra las leyes de mi Señor eso es una corona de espinas pueblo porque muchos les duele y no quieren dejar lo que aman y a veces son esas personas que son abominables que no quieren nada con Dios que son anatema y que hacemos que hacemos chale sal sale hermano y prendele la lámpara para que vean la culebra que son eso es lo que hay que hacer y ese motivo de que de aborrecimiento de aborrecimiento así como aquel rey que le dijo al profeta es que yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien se acuerda de acá es que yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien gloria aleluya te van a aborrecer porque le vas a hablar porque le vas a decir porque le vas a echar sal a la llaga porque le vas a prender la lámpara para que vean las cantidades de cosas terribles que hay allí porque la palabra es como una lámpara aleluya y está en nosotros pueblo tenemos que soportar esa cruz no estamos aquí para que nos amen iglesia Cristo nos enseñó eso estamos aquí para que nos aborrezcan el pueblo de Dios nos va a amar el pueblo de Dios nos va a respetar el pueblo que es de Dios de verdad porque si están torcidos también te aborrecen te van a llamar legalista te van a llamar no sé qué más pero es el pueblo torcido hermano que está disfrazado con el disfraz del camaleón pero el pueblo del Señor te va a amar aleluya pero son escasos bendito es el Señor aleluya escasísimos son pueblo no quieren la verdad y hay que echarle sal porque si no le echamos sal a esa carne se pudre se pudre en el infierno iglesia hay que echarle sal hay que salarla hermano de verdad gloria al Señor Jesucristo aleluya la carne hay que echarle sal y sécarle al sol pueblo para que pueda permanecer hermano mío gloria a él santo es Dios alábalo hermano que él está vivo bendito es el Señor Jesucristo hermano mío mire la palabra no miente y por eso dice Jesús lo que dijo dice en Lucas 21 vamos a seguir otro momentico para aprovechar un poquito que nos perdimos casi 20 minutos Lucas capítulo 21 versículo 9 en adelante dice y cuando oigáis de guerras y de sediciones no os alarméis porque es necesario que estas cosas acontezcan primero pero el fin no será inmediatamente entonces les dijo se levantará nación contra nación reino contra reino y habrán grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia y habrá terror y grandes señales en el cielo pero antes de todas estas cosas antes de todas estas cosas antes de que esto suceda antes de todas estas cosas os echarán mano está hablando de nosotros y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes ante gobernadores por causa de mi nombre está escuchando está escuchando antes de que todo eso pase persecución al pueblo de Dios porque es la sal porque es la lámpara porque no están de acuerdo con lo que se enseña y dice la palabra y esto será ocasión para testimonio o sea no nos preocupemos ocasión para testificar de Cristo proponer en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se opongan tremendo más seréis dice el señor en versículo 16 más seréis entregados aún por vuestros padres si ves seremos entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre tenemos que estar preparados iglesia entiéndelo hermano mire por la misericordia de Dios le he enseñado siempre a los hermanos nunca diga en su corazón ay me dolió porque mi hermano habló mal de mí porque mi mamá me dijo esto porque mi hermanito me dijo esto porque fue que escuche esto no le duela hermano dígale levante las manos y diga aleluya aleluya porque estoy recibiendo de los vituperios que Cristo habló aleluya porque si te duele no estás preparado y Dios no está preparando porque el señor enseña estas cosas son puras enseñanzas de Cristo porque él quiere que su pueblo esté preparado para cuando pasen las cosas no se sorprenda no nos sorprendamos del juego de prueba que ha de venir dice la palabra no nos sorprendamos hermano aún nuestros padres nuestros amigos nuestros hermanos nos van a entregar pueblo porque este es un asunto de vida o muerte amamos al señor o no lo amamos que dice la palabra el que no ama al señor Jesucristo sea anatema sea maldito dice la palabra entiéndelo por eso es tan importante que le hablemos ahora que le enseñemos que toquemos la trompeta que no tengamos miedo con esa esperanza que se salven algunos de ellos aunque nos aborrezca no importa hermano pero toca hacerlo santo es el señor más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre cuántos padres le han dicho a los hijos mira yo prefiero verte un prostíbulo que dentro de esa iglesia así le dicen aquí a estos oídos ha llegado yo prefiero verte un prostíbulo que metido en esa iglesia así así dicen y aquí está la palabra pueblo Dios nunca se equivoca Dios conoce todas las cosas hermano para Dios no hay tiempo Dios sabe cómo es la humanidad hasta antes de ejecutar algo ya Dios sabe aleluya y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre tremenda corona de espinas de más de iglesia entonces cuando te la montan cuando te hablan vituperan cuando te señala el hermano la hermana quien sea el papá la mamá hermano ora ámalo en el señor y ten misericordia y ora y ora y soporta y soporta y soportemos hermano que Cristo soportó más si no vamos a desmayar no vamos a tener fuerza y dice la santa palabra pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas que hermoso hermano Dios nos está diciendo no te preocupen que no vas a padecer no vas a perder nada ni siquiera un cabello vuestra cabeza y yo los voy a guardar y que es guardarlo que la corona de vida está reservada para todos aquellos que perseveremos hasta el final amada iglesia no desmayemos hermano anímate pueblo amado te van a perseguir nos van a perseguir nos van a despreciar vamos a tener muchas cosas en este camino pero quizás nunca nunca como mi Cristo pero vamos a sufrir también un poquito pero la corona de vida eterna está guardada para ti y para mí y tenemos que estar preparados y por eso enseñamos estas cosas un pueblo que entienda esta verdad no cae fácil pero un pueblo que se ilusione y que piense que todo va a ser como él cree hermano mío está débil y está viviendo una mentira este camino es de espinas iglesia no de rosas sino de espinas pero Cristo nos ayuda y siempre nos ha ayudado y dijo que no nos preocupáramos que ni un cabello se va a perder porque la corona de vida está allí para todo aquel que persevere hasta el final gloria a Dios vamos a darle gracias al Señor vamos a dejarlo hasta ahí por hoy vamos a darle gracias al Señor y disculpen el corte hermano son los medios internet se cayó empezó una tormenta aquí empezó a llover pero gracias gracias a Dios por medio de los datos logramos cuadrar las cosas vamos a orarle vamos a darle gracias a nuestro Señor bendito es Dios Padre gracias mi Rey gracias Papá gracias por permitirnos terminar el programa Señor en bendición gracias Padre mío gracias por tu presencia por tu espíritu por nuestros hermanos que escuchan con alegría y con gozo Señor tus consejos ayúdanos a todos a comprender aceptar tu palabra Señor Padre mío a entenderla en nuestros corazones Señor mío y que pase lo que pase en este mundo Señor Padre eterno permanezcamos en ti Señor porque usted es nuestra fortaleza usted es nuestra esperanza y hemos entendido Señor que este camino en esta tierra tu camino Señor mío Padre eterno es para valientes para hombres y mujeres que estemos de verdad en ti Señor que perseveremos cada día y que estemos preparados cada día para morir Señor al pecado y a la maldad que hay en nuestros corazones pero aquel día será fantástico maravilloso Señor aquel día mi Rey cuando estemos todos delante de ti a recibir mi Padre amado todas esas bendiciones maravillosas que usted ha prometido porque usted no miente ni es hijo de hombre para mentir Señor oh Dios mío gracias gracias Señor estamos agradecidos contigo mi Rey agradecidos eternamente mi Padre amado mi Cristo por las maravillas que usted ha hecho en nuestras vidas y por todo lo que ha hecho para salvar Padre mío nuestra alma gracias papá gracias por mis hermanos bendícelos ayúdalos fortalécelos mi Rey entregale la victoria a cada uno de ellos y a todos nosotros Señor gracias mi Rey en el nombre de Jesús estamos agradecidos y contentos contigo bendito sea tu santo nombre amén y amén el Señor los bendiga el Señor los guarde y un fuerte abrazo para todos alabados al Señor bendiciones querido hermano y hasta el domingo a las 7 de la mañana si Dios lo permite